Música Bueno, buenos días a todos. Damos comienzo a esta rueda de prensa. A mi lado está la compañera Tania, la concejal de servicios sociales. Y bueno, esta rueda de prensa es porque hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno Local lo que es el inicio del procedimiento administrativo para solicitar por parte del Ayuntamiento de Mogán el cese de la actividad de la Organización Asociada de Reparto de Alimentos de las Lomas en Arguineguín, que a día de hoy, como verán a mi espalda, hay una ortofoto, está ubicada justo anexo a la actual guardería municipal de Arguineguín. Este expediente se inició el año pasado, después del verano. Antes, las numerosas quejas por parte de, sobre todo del personal de la Guardería Municipal de Arguineguín, que ahora vamos a exponer para que ustedes vean el relato histórico de lo que acontece el propio expediente. Bueno, empezamos. Bueno, en el año, justamente el 4 de junio del 2009, se aprobó en Junta de Gobierno Local la sesión de este acuerdo, de la sesión del uso del local a esta entidad que tiene aquí. Bueno, que aquí tenemos… Aprovechar a los medios de comunicación que estén aquí y lo requieran, tenemos a disponibilidad cuanta información necesite, las copias que sean necesarias, porque todo esto está avalado con todos los informes técnicos del propio personal del Ayuntamiento de Mogán. Entonces, como he dicho, la sesión del uso del local para esta entidad se llevó a cabo el 4 de junio del 2009 y donde, si quiero resaltar, exponía el uso exclusivo, uso exclusivo para llevar a cabo el reparto de alimentos. Es decir, si es un uso exclusivo, no cabe otro uso en ese inmueble cedido por el Ayuntamiento de Mogán, como he dicho, en el año 2009. Pero también este acuerdo de Junta de Gobierno Local recogía una serie de obligaciones para la propia entidad. Una serie de obligaciones, que cito textualmente, garantizar el buen estado del local, realizar las reparaciones necesarias y también llevar a cabo el pago del agua y la luz. Como he dicho, esto fue en el 2009, han pasado 11 años y nada de esto se ha cumplido por parte de la entidad a la cual ha sido cedida este inmueble. Ahora sí quiero decir que, bueno, que una vez que nosotros tomamos posesión en el año 2015, han sido los numerosos informes de los diferentes técnicos municipales, tanto informes recogidos en documento como también a nivel verbal, donde le hemos expuesto a la entidad la necesidad de colaborar con el Ayuntamiento de Mogán. ¿Y la colaboración en qué consiste? Pues lo que hemos dicho anteriormente, en llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el año 2019 en ese acuerdo de Junta de Gobierno Local. Resalto que el 3 de octubre del 2017, el jefe de servicios públicos, que por cierto, todos los técnicos que han suscrito sus informes están aquí presentes, por si tienen alguna duda técnica, ellos que lo puedan responder. El jefe de servicios públicos irá a visita e informa de las deficiencias de la seguridad contra incendios y denuncia los enseres acumulados y los problemas que eso pueda acarrear. Como bien ustedes ven en esa ortofoto, ¿pasa la anterior ortofoto, Tania? Bueno, ahí está la escuela infantil. Esta es toda la manzana de la escuela infantil. Esta es la parte cedida, que era la antiguamente casa del maestro. Y este es el patio donde pueden ver la acumulación de enseres, a la cual no está autorizada esta asociación para tener. De hecho, si Tania continúa pasando, les va a poner una relación de fotos que los propios técnicos han podido hacer en sus visitas y podemos comprobar que no se cumple con ese acuerdo de Junta de Gobierno local y los peligros que conlleva, que los relato a continuación. Es decir, estamos diciendo que desde octubre de 2017, que fue el primer técnico a girar visita hasta el 2020, han pasado tres años y nada se ha hecho al respecto en cuanto a las obligaciones que haya tenido que contraer la entidad para mantener en buen estado, óptimo, ese inmueble que fue cedido por parte del ayuntamiento. En noviembre del 2019 se vuelve a girar visita y tras, como dije anteriormente al inicio de mi intervención, la comunicación interna del personal de la Guardería Municipal de Arguineín y el Departamento de Sanidad, ahí detectan presencia de roedores en la propia guardería municipal. Entonces, a través del servicio que tenemos externalizado en cuanto a la inspección por parte de la empresa contratada desde el ayuntamiento, que lo tengo aquí, hay dos informes que acreditan, que es de fecha 26 del 12 del 2019 y del 4 del 12 del 2019, donde se acredita que se observa al lado un solar donde se almacenan todo tipo de enseres, posiblemente pueda ser una vía de entrada de roedores a la guardería municipal. Aquí están los informes. Entonces, bueno, este es uno de los informes, como he dicho, de esa empresa externalizada. Pero es que después nos vamos a enero del 2020, donde nuevamente otro técnico, el técnico de sanidad, vuelve a girar visita y dice que las instalaciones no se ajustan a las medidas higiénico-sanitarias. No se respeta la cadena de frío. Hay más electrodomésticos enchufados o conectados que la potencia permitida. Hay un aire acondicionado funcionando 24 horas en vez de una cámara frigorífica. En definitiva, es el combustible perfecto para que allí hubiera habido algún tipo de incendio con todos los enseres almacenados. Y todos los informes, tanto de sanidad, en el informe del jefe de servicios públicos como el técnico de obras públicas, en sus informes todos ellos recogen el problema de los enseres almacenados en la zona. Continuamos el 14 de mayo del 2020, después del COVID. Ya recuerdan los meses que estuvimos confinados, que no se pudo girar visita. También el informe del técnico de obras públicas, la cual ahora Tania va a hacer una lectura literal del informe, en su informe recoge las deficiencias de la estructura del inmueble, que era una de las obligaciones contenidas en este acuerdo de Junta de Gobierno local, y se vuelve a incidir en la acumulación de enseres y las deficiencias en la instalación eléctrica. Combinación perfecta, como he dicho, para un incendio. Nada de esto, como hemos manifestado, se ha respetado, es decir, no se han respetado por parte de la entidad esas obligaciones. Y, aparte, también se dice que la instalación eléctrica la tienen puenteada. Me gustaría que Tania procediera a la lectura de ese informe. Voy a ir a los acuerdos de informe, como bien decía la compañera Onalia, de Unidad Administrativa de Obras Públicas. En conclusión, donde se aprecia que el local presenta una serie de deficiencias estructurales con oxidación de armaduras y desprendimiento de los recubrimientos de hormigón, como consecuencia de estas deficiencias en la seguridad de las instalaciones eléctricas y de su cuadro de protección, así como presencia de humedades en paredes y techos que afectan a las condiciones de habitabilidad del local. Se comprueba la inexistencia de una instalación térmica que permita mantener una calidad del aire interior aceptable. Por lo que se comprueba que el local en general carece de las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Código Técnico de la Edificación, con respecto a las condiciones de iluminación y ventilación de las piezas principales y secundarias que conforman la distribución del local, así como de las condiciones de protección contra incendios, seguridad estructural y de seguridad de utilización de las instalaciones eléctricas. Además, el local de referencia con uso de almacenamiento de alimentos carece de instalación térmica y de extracción y expulsión de aire viciado, por lo que no mantiene una calidad del aire interior aceptable. La instalación eléctrica, además, carece de los mecanismos de protección necesarios para garantizar la seguridad de utilización de las instalaciones, estando expuesta a contactos directos, ya que se comprueba la conexión de los circuitos de manera puenteada al suministro eléctrico, por lo que los circuitos carecen de protección. Además, habla de la asistencia de humedades y desprendimiento de los revestimientos por causa de las mismas, que afectan a las condiciones de habitabilidad, impidiendo el uso del local como almacén de alimentos. Y continúa, además, en mayo, a pesar de haber varias reiteraciones y comunicaciones por decreto de que era obligatorio la retirada de enseres, en mayo vuelve a manifestar el compañero de obras públicas que continúa existiendo almacenamiento y acumulación de enseres y desperdicios en el exterior y en el interior del local, afectando a la salubridad del mismo por falta de limpieza. Muy bien, Tania. Decir también que, bueno, que estos son los informes técnicos recogidos, como he dicho, por cronología, por fecha, pero si bien es cierto que también han habido técnicos que anterior a esta fecha, es decir, estamos hablando ya casi un año, se ha ido de forma verbal a comunicarle que cese la actividad de acumulación de enseres por los peligros que, bueno, que ahora mismo recogen los propios técnicos, a la cual no se ha hecho caso omiso. Por tanto, ahora va a pasar Tania a formular la parte de ella a nivel social. Espera un momentito, Tania. Pasa la foto para que el resto pueda ver todas las fotos y que se pueda hacer una composición del lugar de lo que se ha descrito aquí en esta intervención. Es decir, como pueden comprobar, lo que menos se ve son alimentos. Para lo cual, reitero nuevamente, fue cedido el uso exclusivo en un acuerdo de junta de gobierno local. Durante nueve años, en esas obligaciones de reparación, de llevar a cabo el gasto de agua y luz, que sigue esta Administración cargando sobre sus cuentas, pues, y mantener el buen estado del local, pues, yo creo que los informes, los numerosos informes técnicos acreditan que sus obligaciones no se han cumplido. Por tanto, entre otras, más lo que va a aportar la compañera Tania, entiendo que los vecinos y vecinas de este municipio entiendan que nos hemos visto obligados a iniciar el expediente administrativo para volver a recuperar ese local. ¿Vamos, Tania? Buenos días. Gracias por asistir y darnos la oportunidad de explicar los motivos de esta decisión que se ha tomado por parte del Ayuntamiento. Yo, en este caso, y para complementar la información que ha comentado la compañera Analia, me voy a centrar en varios motivos que justifican aún más la decisión de proceder al cese de la actividad e intentaré no extenderme demasiado, porque son muchas las razones, pero permítame que lea este documento para que no se me quede nada atrás. Desde que entramos en el año 2015 a gobernar, se tiene el primer contacto con la asociación, cuyo objetivo no era otro que conocer la función que hacían respecto al reparto de alimentos exclusivamente. Ya entonces se conocía los problemas de coordinación existente entre las trabajadoras sociales y la asociación, porque no existía comunicación por parte de la misma a los servicios sociales de las personas que recibían alimentos, para así evitar la duplicidad de las ayudas. Es más, este problema también lo tenía el anterior grupo de gobierno del Partido Popular, existiendo informes sociales que datan de fecha 2013 y 2014, que nos tenemos aquí, donde se manifestaba una serie de incidencias, entre ellas que en el primer listado que se facilitó en su momento estaba obsoleto porque aparecían beneficiarios que hacía meses no iban a recoger alimentos, diversas quejas de beneficiarios que acudían a recoger alimentos y no residían en el municipio de Mogán, quejas en relación a determinadas familias que recibían más alimentos que otras, a pesar de tener el mismo número de miembros, y en definitiva la falta de colaboración en facilitar los listados de los beneficiarios a los que atendían. Por este motivo, se trabajó en una propuesta de convenio en el año 2014 por parte de la concejala del área de aquel momento. Está aquí la propuesta. En cuyas cláusulas incluía facilitar mensualmente al ayuntamiento el listado de los usuarios que acudieran a recoger alimentos al proyecto y dar de baja al usuario cuando así lo informara al trabajador social porque estaba recibiendo ayuda del propio ayuntamiento o porque sus ingresos eran suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Convenio que nunca se dio a firmar la presidenta de la asociación. Repito, convenio que nunca se dio a firmar la presidenta de la asociación. Una prueba de la negativa a colaborar con los servicios sociales municipales. Durante todos estos años se han intentado en diferentes ocasiones coordinar el trabajo de forma correcta de la asociación, pero nunca se ha logrado. Solamente se han intercambiado algunos correos preguntando sobre algunos expedientes de personas beneficiarias de alimentos de su proyecto, pero que a pesar de haber recibido respuesta por parte de los servicios sociales sobre usuarios que no deben estar recibiendo alimentos de su proyecto porque ya recibían de la propia administración local o porque no se consideran en riesgo de exclusión social, continuaban prestando la ayuda, evidenciando y teniendo constancia de la duplicidad de las ayudas de alimentos. Desde los servicios sociales se le ha requerido en varias ocasiones el listado de las personas que manifiesta atender en este año hasta en dos ocasiones en los últimos meses, precisamente por la situación que estamos atravesando y porque desgraciadamente existen personas que aprovechan situaciones como la actual para beneficiarse del sistema público de protección social. Y suena muy duro decirlo, pero es la realidad que muchos conocemos y a veces no mencionamos. Y les voy a poner tan solo un ejemplo. En el Ayuntamiento de Mogán durante el confinamiento, entre varios casos, encontrábamos personas que acudían a recibir ayudas de alimentos pero se habían ido el mes pasado de viaje. O, por ejemplo, familias que, estando el marido empadronado en el municipio de la aldea y la mujer empadronada en el municipio de Mogán, pedían ayudas de alimentos en el municipio de la aldea y la mujer pedía ayudas de alimentos en el municipio de Mogán. ¿Creen ustedes que esto se puede permitir? De ahí la labor imprescindible de los servicios sociales que, con su equipo de trabajo social, vela por una eficiencia del sistema y un servicio de calidad, comprobando las situaciones reales de cada familia que se atiende para que los recursos lleguen a quienes deben llegar. Aspecto que la asociación no puede comprobar y de ahí la necesidad e imprescindible colaboración y coordinación que deben tener con los trabajadores sociales municipales. Es más, la resolución de 25 de febrero de 2015 del Fondo Español de Garantía Agraria recoge que es obligación de las organizaciones asociadas de reparto, que en este caso es el que nos ocupa, que es una de las funciones de esta asociación, entre otras, justificar el número de personas desfavorecidas que declara atender, mediante informe de los servicios sociales públicos o por trabajador social o profesional de la organización participante en el programa. Además, en la memoria anual del año 2019 del Banco de Alimentos de Las Palmas, determina que colabora con 123 entidades benéficas para llevar a cabo su objetivo, entre ellas, esta entidad. Se hace necesario buscar fórmulas para obtener alimentos, favoreciendo que las empresas hagan donaciones o a través de medidas fiscales. Pero que para que todo esto sea eficaz, los servicios sociales de las administraciones que correspondan deben indicar cuáles son las personas que necesitan ayuda. Y quiero destacar también el escrito publicado en el año 2015 por el Consejo General del Trabajo Social en referencia al informe del Banco de Alimentos que manifestaba que, ineludiblemente, vuelvo y repito, ineludiblemente ha de existir una coordinación entre las entidades no lucrativas y la red pública de los servicios sociales. Esta realidad no se da en este municipio, precisamente por la falta de coordinación debido a la negativa de la entidad. Aún así, en intentos de lograr un entendimiento, continuamos durante este año derivando algunos casos. Sin embargo, los datos siguen sin cuadrar. Por ejemplo, el Banco de Alimentos de Las Palmas se le comunica por parte de la asociación en fecha 17 de diciembre del 2019 que dispone de 162 beneficiarios y que alega disponer de informes de un trabajador social. Pero lo cierto es que nosotros en 2019 no realizamos ningún informe social para derivar, no realizamos, perdón, los 162 informes que alega manifestar para derivarlos a que puedan recibir alimentos de ese proyecto. Por lo tanto, desconocemos a día de hoy quién emite esos informes que alegan tener, que acrediten que exista una situación de exclusión social o pueda estar en riesgo de exclusión social esa familia. Además, en su página web manifiestan atender a 250 beneficiarios y que actualmente, debido a la situación, atienden a más de 300. Pero la realidad es que en el año 2020 el Ayuntamiento de Amogán, concretamente desde los servicios sociales, solo se han realizado 16 informes de derivación al proyecto. Por lo tanto, siguen sin cumplir lo relatado en las resoluciones de obligado cumplimiento que acabo de mencionar y además los datos no nos cuadran. Por otro lado, comunicar que ya el Ayuntamiento de Amogán dejó de ser también organización asociada de reparto en el año 2016, porque entendíamos que quedaba demostrado que la Administración local tiene la competencia para garantizar la atención a las necesidades de la población en situación o en riesgo de exclusión social, al tiempo que dispone de una estructura de prestaciones sociales capaz y suficiente para dar respuestas a dichas necesidades de manera integradora. Es más, entendemos que el acceso a la alimentación es una cuestión de derechos y no de prácticas asistencialistas. Y siempre hemos tenido unas bases reguladoras propias de ayudas de emergencia social, que incluso, debido a esta crisis sanitaria, social y económica que estamos atravesando, han sido modificadas para dar mayor cobertura de estas prestaciones sociales, aumento de la cuantía de las ayudas, periosidad, flexibilización en los requisitos de acceso. Entre esas ayudas nos encontramos ayudas de alimentos, ayudas de higiene, ayudas de medicación, ayudas de transporte, ayudas de alquiler, ayudas de hipoteca, ayudas para suministro eléctrico, ayudas para suministro de agua, ayudas para libro y material de texto y ayudas extraordinarias, garantizando una respuesta inmediata a las necesidades de la población. Los servicios sociales nunca cerraron durante el confinamiento. Estaba todo el equipo disponible a cualquier hora para atender, teniendo que adaptarse de la noche a la mañana a una presión enorme debido al aumento repentino de la demanda de los ciudadanos, que actualmente hemos iniciado más de 600 familias nuevas atendidas en los servicios sociales. Añadido, además, la aprobación del ingreso mínimo vital por parte del Estado, que garantiza unos ingresos mínimos a las familias que carecen de recursos de forma indefinida. Una nueva renta que mejora las circunstancias socioeconómicas de muchas familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Este ayuntamiento fue el primero en poner a disposición de la población un servicio de orientación y registro de la ayuda debido al colapso que sabíamos que iba a sufrir y sufre a día de hoy la seguridad social, pues en aquel momento, cuando salió el ingreso mínimo vital, ni siquiera las oficinas de la seguridad social estaban abiertas. Es por toda esta exposición de motivos que entendemos que nunca ha existido una voluntad real por parte del proyecto de alimentos de Mogán de llevar a cabo una coordinación con el ayuntamiento ni con los servicios sociales, tras varios años de intentos que no lo lograron ni el anterior grupo de gobierno del Partido Popular ni el actual y no sabemos el motivo. Y me lo estoy preguntando a día de hoy. Por ello, es por lo que se inicia el expediente administrativo en el que se recoge, a partir de hoy, un plazo de diez días para presentar alegaciones y un plazo de un mes para cesar la actividad y el abandono del local. Aunque cabe destacar que hace años que están advertidos de la decisión que se iba a tomar y concretamente en la última reunión mantenida en octubre del 2019 por esta persona a quien les habla, junto con la presidenta de la asociación, el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas y algunos voluntarios, ya desde esa fecha y con la anterior fecha a la octubre del 2019 por ponerla más cercana, ya sabían lo que iba a ocurrir. Hoy simplemente estamos formalizándolo. De todas formas, sí comunicar, y esto lo considero muy importante, que consideramos que los servicios sociales es el pilar fundamental del estado de bienestar y debemos ser quienes garanticemos el derecho de todas las personas de acceso al sistema de protección social con la finalidad de acompañar, atender y cubrir las necesidades básicas de la población. Cierto es que sin obviar al tercer sector que de manera coordinada con el servicio, con el sistema público, perdón, pueda complementar el sistema de protección social que debe garantizar la administración pública antes que nadie. Y no me gustaría concluir sin agradecer a los voluntarios que siempre han participado en el proyecto de forma altruista, pero sí espero entiendan, tras la aplicación realizada tanto por la alcaldesa como por mí, que tales circunstancias no pueden seguir permitiéndose. Y como ejemplo, agradezco al resto de entidades sociales con las que sí colaboramos y nos coordinamos, como son Cruz Roja, Cáritas e Iriche, con las que sí tenemos una estrecha colaboración y coordinación, con los servicios sociales municipales, evitando lo que llevamos buscando hace años, evitar la duplicidad de las ayudas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, tras la explicación por parte de Tani y por parte de mía, aquellos que quieran preguntar, ¿alguna pregunta para aclarar? El banco de alimentos, entonces, si en efecto no hacía también la situación de este colectivo, ¿no? respecto a que no había esa colaboración con el ayuntamiento para pedir los informes de las personas que pudieran estar necesitadas de ese servicio, ¿no? Bueno, de hecho, la compañera Tania ha comentado que las reuniones que ha mantenido con el presidente del Banco Alimento, al cual yo también tuve la oportunidad, creo que fue en noviembre o diciembre del año pasado, enero de este año, perdona, manifestándole la preocupación que teníamos desde la propia institución local ante la actividad que se estaba desarrollando, que no era acorde con todo lo argumentado por parte de la exposición de la compañera Tania. Y, por tanto, nos veíamos obligados a, y no solo la parte de Tania de los servicios sociales, que aquí se mezcla la parte social que es muy grave más la parte técnica que también es muy grave. Entonces, esto todo ha sido un cóctel molotov que, bueno, que ha, después de nueve años, de once años de ceder ese inmueble, pues ha conllevado lo que ha conllevado, no solo la parte de la estructura, la parte eléctrica, la parte sanitaria, sino también a esto se le suma la parte social. No sé si Tania también quiere... De todas maneras lo que recalcaba, en diciembre ellos le comunican que disponen de 162 informes sociales que el ayuntamiento no ha hecho. Entonces, los datos que pueda tener el Banco de Alimentos, no sé el tipo de informe que le hacen llegar, vale. Pero que tenga constancia de los problemas que teníamos con esta organización, sí la tenían. Otra cosa es que cuando ellos hacen sus dispensiones, porque también ellos trabajan con ellos en coordinación, a ellos le informen de otras cosas, ¿vale? Y lo lanzo así porque es la misma pregunta que me hago yo, porque sigo sin entenderlo a día de hoy. Y en referencia también a colación de lo que decía Tania, el agradecimiento a los voluntariados, hemos tenido oportunidad, porque hay una preocupación también por parte de los voluntarios que se han acercado a nosotros a preguntarnos qué es lo que pasa. Lo triste de todo esto es que se hayan enterado por nosotros de todo lo que les estamos exponiendo aquí, que no haya sido la propia persona que está liderando el proyecto la que le dé la otra versión real de lo que sucede. Entonces, ellos se han enterado por nosotros de la situación real. Y no es una cuestión política, es una cuestión de que todo lo que hemos dicho está avalado por todos los señores que están aquí sentados, que son todos los técnicos que han suscrito sus propios informes. Por tanto, como dice la compañera Tania y dije yo en mi primera intervención, no podemos seguir de brazos cruzados ante esta situación. hubo una propuesta de convenio del anterior grupo y nosotros hemos mantenido reuniones para ver si a través de correos electrónicos en vista de que no había manera de firmar el convenio, pues intercambiábamos información. Si no me falla la memoria, en abril, cuando nos dimos cuenta que, por ejemplo, debido a la situación, nos enteramos de algunos casos que estaban duplicándose las ayudas, le comunicamos en bienes ustedes por correo electrónico y los tengo todos aquí, el listado de las personas que manifiesta atender porque está alegando que atienda más de 300 personas y no están derivadas por nosotros. Entonces, no lo sé. No sé por qué le dan la ayuda cuando no ha habido un trabajador social que acredite que efectivamente puede ser una persona necesitada y no digo que no acude una persona con necesidad a esta entidad, pero es que la obligación de la entidad es comunicarle a la persona que hay un sistema público de protección social que somos nosotros los servicios sociales porque probablemente la ayuda que reciba esa persona que al final termina siendo un derecho de la persona puede ser todavía aún mayor porque estamos hablando que puede recibir una ayuda alquiler de 1.200 euros. Estamos hablando que puede recibir un vale de compra con valor según el número de miembros de la unidad familiar de 500 euros. Es decir, al final quieren, no sé cómo definirlo, pero no se pueden convertir en algo que por derecho en un estado de bienestar tiene que garantizar la administración pública. Otra cosa es que nos complementemos, pero para complementarse tiene que haber una coordinación que es lo que no hemos conseguido y yo llevo en esta área cinco años y anteriormente ellos están en ese local desde el 2009 y han habido varios intentos y aquí está presente una de las compañeras de servicios sociales que no ha habido manera. O sea, esas 300 personas que ellos dicen haber atendido no podemos decir que son de aquí del municipio o del hogar. No se sabe. Y lo que decía Tania también es decir, cómo es posible que nosotros hayamos conseguido esa coordinación y que cada vez que se deriven por parte de los servicios sociales a otras ONGs que sí colaboran con nosotros sí hay una perfecta coordinación entre esos trabajadores sociales de la propia entidad con los trabajadores sociales del ayuntamiento que es como debiera ser. Perdón, porque a lo mejor es importante recalcarlo. Pueden haber otros ayuntamientos que sus presupuestos no les permitan a lo mejor pues por decirlo así satisfacer todas las necesidades básicas que pueda tener su población eso puede pasar y para eso existen las entidades del tercer sector pero tienen que existir esas entidades coordinadas con la administración pública que es lo que dicen todas las resoluciones es más en las órdenes que fueron llegando durante precisamente el confinamiento y las recomendaciones del Estado porque empezaron a nacer organizaciones de la noche a la mañana para ayudar a la gente con todo es decir vamos con toda la buena fe de la persona nos dimos una de las recomendaciones que nos hacían a nosotros era que cualquier entidad que se iniciara en el municipio de Mogán tenían que coordinarse con los servicios sociales municipales nunca aquí se organizó una entidad que nunca colaboró con nosotros y vamos en lucha por decirlo así porque no hemos llegado nunca a un entendimiento con esta asociación precisamente por esto pero si es verdad que si otro ayuntamiento necesita de entidades o de organizaciones asociadas de reparto como es este caso es perfectamente aceptable y pueden complementarse el trabajo en el caso de Mogán afortunadamente no es necesario porque es un ayuntamiento con recursos y el día que no tenga recursos el propio ayuntamiento en vista de que las entidades del tercer sector exclusivamente esta porque las demás colaboran no pudieran colaborar el ayuntamiento se puede convertir en una organización asociada de reparto si lo considera que lo fue en su momento pero consideramos que no porque somos un ayuntamiento con recursos y cuando una persona no accede a una ayuda está detallado y definido en una base reguladora los motivos puede ser que los ingresos que tenga son superiores que tengas cuentas que nos damos cuenta cuando miramos los extractos bancarios que no pertenecen o hay transferencias bancarias y no sabemos de esa cuenta es decir podemos encontrar miles de historias que la competencia para resolver ese tipo de ayuda y sobre todo estudiar a la persona es la de un trabajador social y es quien debe informar de la situación real o no de que una persona o una familia tenga una situación de necesidad y a su vez por decirlo así hablando llanamente romperse la cabeza para buscar la solución y ya les digo yo que aquí los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales más otros compañeros más de todo este ayuntamiento se rompen la cabeza para buscar soluciones es más en breve irá una ordenanza en el que hemos buscado una fórmula para que incluso aquellas personas que pudieran tener una pequeña deuda con la administración a las cuales no se le podría dar una ayuda porque la ley de subvenciones no lo permite vale la vamos a tener precisamente para que esas personas que desgraciadamente tienen deudas con la administración puedan recibir una ayuda exacto entonces esto nos ha permitido también dar muchas vueltas a la cabeza para comprobar y ver si el sistema que a día de hoy existe necesita mejoras y les digo yo y es mi conclusión personal y creo que mi compañera que está aquí presente me puede vamos me lo puede confirmar necesitamos mejoras en el sistema vale y coordinaciones buenas y positivas con el tercer sector no negativas por una eficiencia del sistema público de protección social y de los recursos públicos gracias gracias